Amigos, bienvenidos a una emisión más de La Batería a través de su plataforma favorita que ustedes tengan de streaming. Yo soy Mario Pérez Góngora y recuerden que estamos estrenando todos los miércoles esta nueva temporada, esta nueva temática. Y hoy tenemos un tema muy importante con todos ustedes en la sociedad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el éxito, sobre cómo no conformarnos y cómo salir adelante a pesar de lo que sea. El día de hoy no me queda más que un mejor invitado, no tenemos un invitado de lujo, no sé cómo explicárselo realmente la emoción de este tema que me corresponde. Platicar con ustedes el día de hoy porque vamos a estar con el psicólogo Efraín que nos viene a visitar muy amablemente y que el día de hoy tenemos a un multigalardonado con nosotros en el programa. Así que Efraín, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, noche, dependiendo de la hora. Pues muy feliz, la verdad yo estoy súper emocionado de poder compartir en este podcast información que seguramente será de mucho interés, que nos va a sensibilizar sobre todo. Entonces yo feliz, feliz de recibir la invitación. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy no habéis visto playera, está bien chida. Oye, hola la gente que nos está escuchando en Spotify, haciendo playera de la lotería mexicana. Campechana. Campechana, la lotería campechana. Efraín, para empezar a grosso modo, ¿qué es el éxito? Ok, bueno. El éxito es, me parece que es uno de esos conceptos subjetivos, ¿sí? Bueno, viene a mi mente que alguna vez escuché que el éxito, la felicidad, el amor, la fe, son como conceptos que forman parte como de un diccionario personal que cada persona posee, ¿no? Entonces, creo que hablo de la subjetividad del éxito porque mi éxito puede ser nada para otros, ¿no? Ajá. Sin embargo, si somos como más objetivos o buscamos como formalizar el término, podríamos pensar que el éxito se refiere a la adquisición de ciertas experiencias que en suma pueden brindar lo que en psicología llamamos una satisfacción o un bienestar personal, psicológico, que impacta sobre todo, todo, toda nuestra vida, principalmente nuestra salud mental. Entonces, incluso, si me permites decirlo, algunos autores, pero en psicología de repente hablan como de la autorrealización, ¿sabes? Ok. Que es decir, como llegar a este pináculo de la vida, llegar a este momento en el que muchas de mis metas se han logrado. Entonces, justamente creo que eso es lo que se me viene a la mente cuando escucho el término éxito, ¿no? Como el llegar a la cima de muchos de mis éxitos. Y esta cima, de repente llegamos y de repente decimos, bueno, y está padre. Sí. ¿Qué sigue? Llega un momento donde tiene que haber un declive para tener nuevas experiencias y poder sobresalir. ¿Pero qué pasa con estas personas que, para empezar, según ellas, no llegan al éxito? Bueno, ese es el punto uno, ¿no? Si te están en el éxito y ellos se siguen viendo como que no, me falta, como que este grado de humildad, pero al mismo tiempo como que es un grado de recesión de que no me siento completo y no puedo demostrar que estoy completo. ¿Y qué pasa con las personas que de plano así a mí me vale? O sea, esas son pendejadas, son mamadas. Yo prefiero mil veces estar en mi conformismo, que ellos no lo ven como un conformismo, sino ellos ya están en un éxito, entre comillas. ¿Cómo diferenciarlos y cómo saber que estás en una conformidad? ¿Y cómo realmente es en el que, oye, despierta, ya estás lográndolo, ¿no? Claro, claro. Bueno, para empezar, fíjate, debo decir que soy psicólogo, entonces voy a hablar como desde algunas miradas, ¿no? Desde la psicología, entonces lo digo así porque, por ejemplo, Lacan planteaba que todos somos como seres faltantes, es decir, a todos nos hace falta algo, ¿sí? A un Carlos Slim, ¿no? O el hombre más rico del mundo, algo le falta, a todos nos hace falta algo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que, aun cuando podamos pensar que hemos logrado mucho de nuestros éxitos o nuestras metas, casi siempre habrá algo que no habremos logrado, ¿no? O que se va a quedar como en la lista de espera de nuestros pendientes. Entonces, el punto que quiero llegar es que el éxito es un término subjetivo, por lo tanto, cada persona, de entrada, cada persona tendría que tener como sus propios indicadores de éxito, ¿no? De tal manera que le permita ir razonando qué me falta, qué inclusive todavía necesito ir logrando o qué puedo ir aplazando, ¿no? Ahora, esto que decías del conformismo, híjole, es todo un tema, porque entonces vemos cómo la sociedad moderna es una sociedad que apunta hacia, por un lado, bombardeados por redes sociales y por toda una serie de movimientos sociales que nos intentan vender cómo es el éxito, ¿no? Entonces, lo vemos en todos los medios, ¿no? Porque, bueno, para poner ejemplos, o sea, el éxito ahorita creo que en la mayoría de las personas es ser influencer, es tener un buen cuerpo, es tener muchos likes porque, pues, me crecieron las nalgas, me crecieron el busto en el caso de las chicas, o soy una persona muy guapa, o soy un güey que está mamadísimo y tengo los cuadritos y todo lo demás, que al mismo tiempo tú no sabes que todo el sacrificio que puedan llegar a tener y que inclusive eso ni siquiera los hace felices. Porque una cosa es el éxito y otra cosa es la felicidad. Exactamente. Que creo que es lo que estabas tratando de decirnos. Es correcto. De porque, no porque yo me vea muy feliz y sonría siempre, no quiere decir que esté pasando la depresión. No quiere decir que esté realmente súper derrumbado en casa y simplemente cuando activo mi cámara, ¡ay, hola, ¿cómo están? Sí, exactamente eso. No sabemos como que estas batallas internas que pueden suceder en el cerro. Y entonces, en ese sentido, el éxito también podría ser incluso una máscara, ¿no? Una máscara que algunas personas utilizamos como para intentar vender la imagen de que todo está perfectamente bien, ¿ok? Que fíjate, hay un dicho por allá que una vez escuché que dice, si no eres una persona feliz, actúa como si lo fueras. Actúa tanto, tanto y tanto hasta que lo seas. Y fíjate, si pudiéramos como traducir esa misma frase al término del éxito, yo podría pensar, si no eres una persona exitosa, actúa como si lo fueras. Actúa tanto y tanto hasta que lo seas. Entonces, el tema es quizás una cuestión actitudinal. Me parece que en muchas ocasiones no logramos ni siquiera medir, como decías tú, nuestro éxito porque, digo, mi actitud falla, ¿ok? Hay algo que está desenfocándome de dónde quiero llegar. O inclusive, también tiene que ver con mi proyecto de vida. La realidad es que muchos chavos hoy en día, pues, tienen muy poca visión respecto a su proyecto de vida. Y si les cuestionas, oye, ¿cómo te ves en cinco, en diez años? No lo saben. O sea, eso es... No, profe, la vida es hoy. La vida es hoy, exactamente, ¿no? Y viven así como que al día a día, la rutina y demás. Incluso algunos con una tendencia como conformista o esta clásica gran síntoma de la sociedad moderna, la procrastinación, que es como dejar para luego un día de estos. ¿Qué es? ¿Octubre? Ah, pues ya en enero, sin falta, ¿no? Y así vamos dejándolo. Entonces, a lo que quiero llegar es que es una cuestión actitudinal, es una cuestión que cada persona tiene que construir desde dentro para ir midiendo e ir como, como incluso haciendo como estas evaluaciones periódicas, ¿no? De qué estoy alcanzando, qué me falta todavía por lograr, ¿no? O sea, debemos de tener un plan, entonces. Por supuesto. Todo realmente debe partir a través de un proyecto de vida. Incluso, fíjate, hay algo que siempre lo planteo con mis estudiantes o con la gente en terapia, que pienso que hay dos momentos del año en el que son, o sea, que son idóneos para poder hacer como estos balances, estas evaluaciones. Uno es al principio del año, que de hecho todos hacemos nuestros clásicos planes, ¿no? Y metas que luego no se cumplen ni la mitad. Y luego otro es en el cumpleaños, ¿no? Entonces, que también deben ser una fecha importante como para valorar qué he logrado y qué no, ¿ok? Que esto, ahora que decías esto de la depresión y otros síntomas, pues sí, sé que algunos nos pueden deprimir, ¿no? Pero al final tenemos que sostenernos, tenemos que hacer ese balance a partir de algo. Y si no lo hacemos, entonces vamos a medir nuestro éxito a partir del otro, ¿no? Entonces, qué gran, gran trampa. Sí, sí, ese punto iba a llegar ahorita. En el, pues en el dicho coloquial, el cangrejismo, ¿no? El hecho del balde de cangrejos, que son estos de que cuando va saliendo uno, ¡Ey, ¿a dónde vas? Si yo estoy jodido, todos debemos estar bien jodidos porque no puedes ser mejor que yo. Y lo que me he dado cuenta bastante, y yo creo que en todos los rubros, pero en específico lo vemos más en los que hacemos contenido o los que hacemos fotografía y video, la envidia. El no reconocer, no, es que el profe es mejor que yo, Efraín es mejor que yo dando esta terapia, no sé qué. O sea, es imposible porque, ¿cómo? O sea, no puedo fallarme, no puedo fallarme. Y ante todos los demás, tienen que ver que yo soy el, pues el más chingón de todos. ¿Cómo tratar eso? ¿Cómo decir, oye, mi hermano, tú también tienes las cosas, chica, hermana, tú tienes todas las virtudes para ser mejor de lo que estás haciendo, en lugar de estar buscando algo que no es? Claro. Pues mira, la clave de todo, y voy a sonar a choro, ¿eh? Que les adelanto, les spoileo, es amor propio, es el amor propio, la autoestima. En realidad, me parece que mientras las personas podamos hacer ese verdadero reconocimiento de entrada de lo que soy, de lo que valgo, mis fortalezas, mis talentos y demás, creo que eso me va a permitir no mirar demasiado al otro, ¿no? O sea, es decir, comenzar por mirar hacia adentro, antes de observar y mirar lo que el otro tiene, y criticar lo que el otro tiene o no tiene, ¿no? Que, insisto, parece a choro mareador, pero es la verdad, es la neta, todo parte a través de eso, ¿ok? Y te asombrarías de la cantidad de personas, porque justamente te comparto, en la terapia es como el primer ejercicio que le dejo a todos los pacientes, ¿sí? Responde a la pregunta quién eres, que esto incluya quién eres desde las diversas áreas de tu vida, roles de tu vida, pero también desde tus valores, tus fortalezas, tus talentos y demás, y te asombrarías de la cantidad de personas que no saben qué responder, o sea, se quedan completamente en blanco. Y entonces, digo, esto a su vez va ligado a síntomas como los que mencionaste, como depresión, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Es todas las enfermedades de este siglo, ¿no? De este siglo, exactamente. Por lo tanto, insisto, la clave de todo esto, o sea, de evitar la envidia, la procrastinación u otros malos síntomas de este siglo, creo que es justamente eso, ¿no? El autoconocimiento. Si te conoces, entonces tienes menos posibilidades de ser influenciado por los demás. Sí, o sea, ya generas una visión propia con el amor que te estás demostrando y que estás aceptando, porque es otra cuestión que a veces no aceptamos, es la cuestión de, oye, es que nos quieren mucho, o nos apapachan bastante por como somos, no por intentar ser alguien más, es encontrar esta visión en la vida. Pero llega un instante que te lo dije al principio, o sea, tú que tienes una fundación, tú que tienes la cuestión de resoterapia, aquí te vamos a hablar un poquito acerca de eso, que dices, bueno, ok, ya llegué acá, ya tengo el edificio, ya están los pacientes, ya se está conociendo, ya está avalada y todo, y llego en stand-by en el que te dices, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿y qué pasa? ¿Cómo poder, cómo tenemos que hacerle para poder tener nuevos objetivos? Pero siendo al mismo tiempo, y valga la redundancia, muy objetivos, porque a veces nos las volamos bastantes y queremos soñar con las estrellas y demás, pero es pasa a pasito. Así es. Bueno, creo que eso es una construcción que justamente parte de lo que te decía, del autoconocimiento, y por otro lado, creo que también influye como este análisis no solamente de lo interno, sino también el balance de lo externo, es decir, de con qué recursos cuento, creo que eso es algo súper primordial. Lo escucho siempre en terapia, lo escucho con muchos estudiantes que de repente, digo, no quiero ser pesimista, pero al final de cuentas, que sitúan su proyecto de vida sobre una base no realista, que creo que tiene mucho que ver con la influencia de redes sociales, que al final las redes sociales están fundamentadas, están basadas en una red virtual, ¿ok? Es decir, no es real. Son un espejo de nuestra realidad, sí lo son, pero no dejan de ser virtuales. O sea, es esa fantasía que nos daban ante las novelas. Es una súper fantasía, ¿no? Y además de todo, lo más peligroso es que es una fantasía en la que es muy fácil caer. Te comparto que lo cuento así como a manera de chiste, no es chiste, realmente son anécdotas de muchos casos que te asombrarías de las cada vez más personas que llegan a terapia por cosas que suceden en redes sociales, ¿no? Es que estoy deprimido porque no he recibido likes, o nos vamos a divorciar porque ya me cansé de etiquetarla y no me responden, o nada más le da me gusta y a las otras le da me encanta, ¿no? Y uno dice, a ver, espérate, eso no existe, es una red social, ¿no? Entonces, vaya, el punto es que creo que uno de los principales problemas es cuando basamos nuestra percepción de la realidad a partir de algo que de entrada no es real, ¿no? Entonces, cuando podemos bajar y romper ese espejo, esa fantasía, entonces solamente así vamos a poder mirar con detenimiento, con objetividad, cuáles son mis recursos personales, pero también mirar a mi alrededor objetivamente, ¿no? Y entender quiénes son las personas que me rodean, cuáles son los objetos, que cuando digo objetos me refiero a las personas, a los hábitos, a los proyectos que tengo, a los que estoy sujetado y que realmente me ayudan a crecer. Yo pienso algo, todos somos sujetos que estamos sujetados a dos tipos de objetos, a objetos de crecimiento y a objetos de estancamiento, ¿sí? Los de crecimiento son maravillosos porque estos incluyen a la familia, incluyen hábitos saludables, incluyen proyectos de vida, incluyen incluso recuerdos del pasado que fueron como positivos, etcétera. Y un largo, largo, etcétera. Pero también, así como estamos sujetados a esos, también a otros que son de estancamiento, que son todo lo contrario. A veces es muy difícil lo que voy a decir porque muchos de estos objetos son nuestra familia. O son personas que están muy cercanos a nosotros. Es una amistad que de repente no sé cómo romper con ella. Es que es mi mejor amigo, pero oye, pero tu mejor amigo te está metiendo súper el pie. Sí. No creo que sea así. Exacto. Le justificamos. O sea, realmente nos cuesta como romper o reconocer, creo que ese es el punto, nos cuesta reconocer cuando un objeto de estancamiento está ahí como lacerando, generando, bloqueando, decías tú la envidia y demás, porque aparte todas estas también son como ejemplos de objetos de estancamiento, ¿no? Hablamos, y podríamos extendernos, ¿no? De traumas de la infancia, pensamientos recurrentes ahí como intrusivos. Fíjate que ese es todo un tema, ¿no? O sea, todo un tema porque de repente también nos, me topo con personas que tienen estos pensamientos intrusivos, distorsiones cognitivas, que de verdad consumen, lastiman mucho sus pensamientos, sus ideas, ¿sí? Pensamientos como cuáles, catastrofismos, de repente pensar que nada me sale bien, o sea, esa sobregeneralización o esa idea de, pues, ¿pa' qué lo intento? Si sé que voy a fallar, sé que voy, o sea, entonces... Ese chance de darse, lo que platicamos antes de empezar a grabar, de darse la segunda y tercera oportunidad y creo que es algo muy generacional en donde los mismos jóvenes o las mismas personas nacidas dentro del internet y los que nos añadimos a este fue que se dio de, oye, no funcionó la primera mi negocio que puso en Facebook y no jaló. Bueno, ni modo, lo voy a cerrar porque no tengo likes. Pero tu comida está súper rica y ya está teniendo bien por tu cuadra. No, es que, pues, no soy viral. Y es un, bueno, ok, perfecto, ¿por qué no intentas hacer otra cosa? Es que, no, es que me gusta que sea el paso uno de esta manera, el paso dos de esta manera. Oye, pero si te brincas del paso dos al paso tres y lo revuelves. No, es que tiene que ser así. O sea, ese casamiento con un pensar de, es así porque yo soy así y así quiero que sea, nos estanca y nos lleva a esta visión. Pero, ¿se puede salir de eso o es muy complejo? Se puede salir, por supuesto. La idea es poder, pues, dar el primer paso, ¿no? La idea es poder, inclusive, fíjate, algo que casi siempre ayuda y, bueno, ayuda, pero también puede ser otra trampa, ¿no? La ayuda es poder tener modelos de referencia, ¿sí? Ok. Lastimosamente, lo debo decir así, las fuentes o los modelos de referencia de muchos chavos hoy en día son los mismos chavos, los otros chavos, ¿no? Que al final, digo, a muchos les va bien, a muchos les va muy bien. Hablo de influencers, figuras que se vuelven como muy seguidas. Pero, insisto, en el universo llamado redes sociales hay uno, un influencer, un tiktoker o quien sea que le va muy bien de una lista de millones, de millones y millones y millones. Entonces, es muy importante, insisto, tener como estas fuentes de referencia de personas de nuestro alrededor. Ya ni siquiera miremos como hacia tan lejos, ¿no? Personas de mi alrededor, que a lo mejor puede ser alguien de mi familia, un maestro, un amigo, alguien que haya podido hacer las cosas justamente como yo desearía o como yo pensaría que pueda hacerlas. Y eso, créeme, que ayuda mucho porque entonces te ayuda a fijarte, a observar con detenimiento qué hizo esa persona, ¿no? Entonces, como para seguir sus pasos. Pero a veces, malamente, te digo, pues nos fijamos como en las otras personas que a lo mejor lo hicieron diferente. La inmediatez de que... La inmediatez. En todas las redes y todo lo demás, pero es lo que realmente nos jode al final porque queremos que salga ya. Tiene que salir perfecto. No podemos tener una equivocación porque nos vamos a volver un meme, nos vamos a volver viral, pero no de la manera viral que queremos. O sea, no queremos mala publicidad, ¿sabes? Como que están mucho en... Se encasillan bastantes en esta parte tan fea y tan culera de las redes que es de que, oh, no, yo tengo que ser famoso, pero a mi manera. Y otros de que dicen, no, pues a mí me vale madres, yo publico lo que yo quiera y tienen el resultado que quieren alguien que se está preparando. Decir, no, yo quiero ser... O sea, tienen esa visión. Ya marcaron su objetivo. No funciona el plan A. No quieren hacer un plan B. Pero sí están atentos de qué hace fulanito, venganito, qué hace esto. Oye, ¿y por qué lo tiene él? Oye, pues yo hacía esto. ¿Y yo por qué no lo puedo hacer? Bueno, ¿por qué no lo has hecho? No, porque es que qué flojera, es que hay que hacer tal cosa, hay que levantarse temprano, hay que leer un libro. O sea, son todas las vertientes que dices, bueno, ¿qué? ¿Y cómo lo quieres hacer? Ya al final no se logra, no se hace. Y cuando te toque decir, no, sí, sí es bueno, sí es buena persona, es bueno en su trabajo esto, no se puede relatar. Toda esta parte, todo este gran preámbulo que hablamos sobre el éxito, sobre la envidia y todo lo demás, me llega una pregunta, ¿de dónde sale la risoterapia? ¿Y por qué hacer la risoterapia? Bueno, ese es otro tema súper serio. Debo decir que es muy serio, hablar de risoterapia es la cosa más seria del mundo. Alguna vez lo escuché de uno de mis maestros y bueno, la risoterapia en Campeche, debo decirte porque la risoterapia es una técnica que nace en México como tal, de manera como formal, nace hace alrededor de 20, 30 años y bueno, surge justamente como una idea de poder utilizar los recursos de la risa, los beneficios de la risa que se saben, incluso hay estudios científicos que los avalan, pero llevarlos, de hecho la risoterapia nace como en el campo médico, en el campo de los hospitales, como para llevar un poquito de alegría, de felicidad, a esos lugares que seguramente todos estarán de acuerdo, que son lugares casi siempre llenos de desesperanza, de tristeza, de agonía, que son los hospitales, entonces llevar un poquito de alegría a estos lugares pues es justamente lo que motiva a generar una herramienta que tiene de verdad sustentos muy sólidos. Ahora, en 2010 se trae la risoterapia a Campeche, porque te digo, es una técnica que ya se había difundido en otros estados, en otros países, y se trae, y bueno, y si te cuento rapidito, nació como una agrupación de voluntarios, todos estudiantes de psicología en ese entonces, que pues muy animados, ¿no? Pero los voluntariados son así como muy curiosos, porque iniciamos todos así deseando pasar. Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, todos, ¿no? Y la bola, todos. Pero luego la emoción va bajando, créeme, la emoción va bajando. Cuando ya se pone serio. Y cuando se pone serio y pasa como la canción de los perritos, ¿no? Yo tenía 10 perritos, y así va quedando, vamos quedando bien poquitos, ¿no? Entonces, al final, debo decirte que nació así, con mucho entusiasmo, éramos 18 personas, y bueno, estamos como basados en la filosofía de una sede nacional, que se llama Risoterapia AC de México, que tiene como ciertas normas. Una de ellas es que una sesión risoterapéutica solamente puede ser llevada a cabo con dos participantes, o sea, al menos dos personas que la dirijan, ¿no? Porque realmente, créeme, que es una carga emocional muy grande llegar a hospitales, atender a los pacientes, incluso, fíjate, las sesiones las iniciamos desde el estacionamiento, porque un hospital no es solo la sala del hospital, ¿no? Sino es el estacionamiento, las salas de espera, los pasillos, todos los lugares en donde... O sea, pero llegan y cómo es más o menos el método. O sea, llegan al estacionamiento, o sea, llegan... Bueno, he visto como que las narices, pero no sé si... No creo que llegan más caracterizaciones y más, pero ¿qué? O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo los trae? ¿Cómo es esta pequeña gran terapia que ven todos, no? Ok, claro. Bueno, de entrada, hay un entrenamiento previo, ¿sí? Tomamos 80 horas de capacitación para poder llevar a cabo una técnica que es en la que se fundamenta principalmente la técnica de risoterapia, que se llama técnica impro, que está basada en la técnica de improvisación del método circense. Entonces, lo que hacemos, a diferencia de los payasos, es que el payaso generalmente tiene como un guión ya escrito, ya aprendido, de memoria, y si tú ves un show de un payaso cinco veces, tal vez repita algunos chistes, ¿no? En la risoterapia trabajamos con la impro, la improvisación, es decir, con el recibimiento, qué es lo que el paciente o la persona nos da, pues lo transformamos, lo recibimos y lo transformamos. Entonces, esta capacitación nos permite, nos permitió, pues, diseñar como sesiones a la medida, ¿no? Entonces, juegos, prácticamente todo nace a través del juego, ¿no? Entonces, llegamos... ¿Recuerdas alguna? Uf, muchas. ¿A la que más te haya marcado? Una muy especial fue en el Hospital Oncológico, recuerdo, pues bueno, es un lugar muy especial, muy sensible, mágico, podría decir, y bueno, justo ese día había un evento para los niños que estaban terminando su tratamiento con cáncer, entonces estaban las familias, y fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso, fue muy especial, incluso recuerdo algo muy... Porque debo contarte una anécdota, es un voluntariado, entonces los voluntariados, pues, son así, ¿no? Entonces, no cobras. Entonces, recuerdo que una vez mi madre me dijo, oye, ¿y a qué vas a eso si ni te pagan? Y yo, pues, justificándole, le dije, pues, me pagan con sus aplausos, madre. Y bueno, entonces, recuerdo que en esa sesión una niña se acercó y se empezó a reír, me dijo, muchas gracias, ¿no? Y me dijo a su papá, fíjate que no se había dado con nadie, ¿no? Y no había sonreído hace mucho tiempo. Entonces, para mí fue como una súper experiencia y un súper regalo. Dije, esto lo paga todo, ¿no? Entonces, la verdad es que ese recibimiento que justamente se logra a través de una técnica que es tan simple, pero al mismo tiempo que requiere de... Es que la risa es tan contagiosa. Tan contagiosa. Y tan benéfica. O sea, te puedes tener un mal día y te puedes sonreír cualquier persona y ya te cambia. O sea, cambia todo. Exactamente, te contagia por completo. Y aparte, digo, podríamos hablar de cuestiones técnicas, o sea, mucho no, pero en términos generales hay estudios, te digo, que la risa ayudan a disminuir la depresión, la angustia, la ansiedad, producen hormonas de felicidad. Está considerada, junto con el ejercicio físico, como uno de los mejores antidepresivos naturales que existen. Es gratis. O sea, ¿qué más quieres? O sea, tienes de todo para... No sé si estoy bien, pero creo que igual el ejercicio de ponerte en el espejo y sonreír ayuda bastante. Uy, completamente, completamente. Es más, debo decirte que a la risoterapia es que ese es otro tema. A la risoterapia se le unen otras técnicas que han surgido como la yoga de la risa. Que la yoga de la risa justamente hay ejercicios que se realizan así, de manera individual. Así, tú y tu espejo, o tú y botado de boca arriba, en el piso, riendo a carcajadas. Tú solito, tú y tu soledad, ¿no? Entonces, realmente son ejercicios, además de todo, llenos de catarsis. En psicología le llamamos catarsis a esa liberación, a ese desahogo que todos necesitamos, todos siempre. Entonces, eso es justamente lo que se logra, ¿no? Entonces, y esto que decías, el reconocerte a través del espejo, es realmente mágico. No, hablando de catarsis, pues, de la risa, pues, se pasa el llanto y ya fluye. Uy, sí, es mucho más. Y ya fluye. Más en este lugar que me estás mencionando, que es el oncológico, que yo platicando hace mucho tiempo con unos amigos, decía, ¿cómo me gustaría hacer algo con ellos? Porque para mí son superhéroes. O sea, el hecho de tocar la campana y decir, ya me voy y vencí el cáncer, es así, guau. No, no, es guau porque no todos lo logran. Es una parte muy difícil. Eso es éxito. Sí. Es lo que decías al principio. Ese es éxito. Ese es éxito. Porque en ese, bueno, es un buen ejemplo porque hay varios que dicen, no, pues, el cáncer y pues, ni modos, me voy a morir y ya valió. Y otros que dicen, no, yo quiero hacer tal cosa. Pero dentro de este mismo está lo que hablamos al inicio. Las tapaderas de, ah, ahora sí valoro mi vida. Pero realmente por dentro no lo estoy valorando. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir con el tema del éxito y con las cuestiones que pueden llegar a atrofiar ese éxito o esta cuestión de que queremos lograr en nuestro objetivo principal que no llegan. Y al final de cuentas, lo más importante lo dices tú, es el amor propio, es el amor de decir, yo lo quiero, yo lo necesito. Y reconocerse y regular las emociones. Creo que también iré por allá. Y sí, y hay algo muy importante que también, híjole, que a muchos nos cuesta, sobre todo en esta sociedad que nos ha ensimismado tanto, ¿sí? La pandemia, la pandemia vino a... Sí, mucho duelo. A modificar mucho, ¿no? Mucho duelo y vino a, híjole, es que digo, ¿cuántos adolescentes no se la pasan en su cuarto chavos y chavas así? Y felices, ¿no? O sea, ya no hay necesidad de interacción social. Que bueno, ahora ya estamos volviendo a eso, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es que eso también, en ese ensimismamiento, generó como una epidemia de no pedir ayuda, ¿sí? Digo, dos cosas. Uno, creo que la pandemia vino a poner como en evidencia la necesidad de la salud mental, por supuesto. Y hoy, afortunadamente, cada vez hay más solicitudes, denuncias, demandas de atención. Creo que se quitó el estereotipo de que para ir al psicólogo, no, porque estoy loco. Y no estás loco. O sea, todos en un punto en la vida necesitamos ir al psicólogo. De hecho, yo creo que ya me faltaría el psicólogo. Porque es necesario, porque tenemos un cúmulo de cargas, un cúmulo de emociones que tal vez no sabemos o no sé cómo librarlas. Y poder regresar a esa sonrisa que tengo todos los días, ¿no? O a esa sonrisa que me servía o que me inspiraba. Y ver la vida de una manera diferente. Porque me ha tocado ver varios amigos que eran así los más felices del mundo y de repente que, uy, es que el trabajo, es que la casa, es que esto. Y dejó ver esa cuestión, ¿no? Sí, los rebasa, la rutina, los rebasa, inclusive el éxito, ¿sí? Yo he tendido casos de personas que súper exitosas, o sea, han logrado justamente todo, pero no saben qué hacer con eso. Sí, entonces, por eso te decía, es súper subjetivo, pero lo que mencionaba antes tiene que ver con el pedir ayuda, ¿sabes? Creo que eso también es importantísimo. El reconocer cuando no estoy pudiendo solo y cuando aún con mis recursos, aún sabiendo que tengo todo para lograrlo, aún viéndolo, o sea, ya lo vi aquí, está frente a mí el éxito, pero no sé qué pasos o cuál es el primer paso para dar, entonces, en esos casos es importante reconocer, va, va, no puedo solo, rompo el ego, que eso no es tan fácil, en una sociedad en la que nos venden tienes que ser bueno en todo, ¿no? Y pues bueno, y reconocer y pedir esa ayuda. Y no sé si ahí iría un poquito de la mano, pues, todo el número que tenemos de tasas de suicidio en nuestro estado, ¿no? Bueno, debo decirte que ese dato, si lo regreso a la arsoterapia, justamente eso es lo que a mí en su momento, en 2010, me inspiró para seguir haciendo esto, porque te cuento, 2010 hubo un estudio que, es una anécdota, 2010, indicadores de felicidad en todo el país, se publicó un estudio en donde señalaba las 50 ciudades más felices de todo México. México. Entonces, pues bueno, yo dije, pues vamos a ver dónde está Campeche, ¿no? Y pues nada, dije, del 1 al 10, nada, del 11 al 20, nada, y dije, pues, ¿dónde está Campeche? Estábamos en el número 49, y dije, guau, y justamente 2010, 2011, y luego, pues ya lo superamos, fueron años en los que Campeche se posicionó en primer lugar nacional en términos de suicidio, imagínate. Entonces dije, a ver, aquí hay una correlación interesante. Por un lado, estamos en lugares altos de suicidio, y por otro lado, la arsoterapia creo que llega por algo, ¿sí? Porque la gente necesita recuperar el sentido de la vida, necesita recuperar la sonrisa, necesita recordar que la felicidad se construye desde uno mismo, entonces, esa fue justamente la clave, ¿ok? Y es interesante porque te digo, bueno, mucho camino se ha recorrido, han pasado 12 años desde la arsoterapia, el voluntariado, te comparto, tuvo que terminar, te decía que se necesitaba mínimo dos personas, y un día, literal, levanté los ojos y vi que ya no quedaba nadie, así que, bueno, yo me seguí capacitando, formando, me fui a la Ciudad de México, ahí tomé un certificado, una certificación de yoga de la risa, justamente, y regreso a Campeche, y pues no había nadie que lo hacía, entonces, venga, a divulgarlo, a hacerlo, a llevarlo a todos lados, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso ha llevado a que mucha gente pueda, pues eso, sensibilizarse sobre la importancia de recuperar la felicidad, porque estos temas justamente, fíjate, que nos vuelven sensible para otros temas que también tienen que ver con la felicidad, como descubrir al niño interno, como justamente hablar del éxito, y bueno, una larga lista de temas. Es que estos temas son los más interesantes, porque la gente sabe que está ahí, la gente le gusta, le gusta el chisme, le gusta estar buscando y rascándole esto y lo otro, pero no le gusta indagarse en ellos mismos, porque saben que no van a encontrar algo que les gustaría, y es esa parte que bien le dijiste, y es sumamente, la quiero recalcar, el ego es lo que realmente nos está rompiendo en la sociedad, nos está dando en la torre por completo, porque no dejamos realmente de sentirnos los más altos del mundo cuando, oye, tus pies ya ni siquiera están cerca de la mesa, sino están ya bastante lejos del piso, y cuando es la caída es cuando dices, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó mucho con el principio de la pandemia? Muchos éxitos en cuestión de negocios, y ¡pum! Se caen, y ahí pasamos a todo lo que estamos platicando alrededor. Durante todo este caso, durante todo lo que hemos estado hablando, que la verdad está muy interesante, está muy chingón, o sea, la verdad que sí me gustaría hacer como algo muy específico después contigo, ya basándonos en el yoga, la risa, la resistencia y todo lo demás, hoy estamos hablando precisamente del éxito, pero este éxito se refleja igual en tener muchas experiencias. Platicábamos al inicio sobre que, pues vemos que te gusta mucho viajar, vemos que te encanta llenarse de estas cosas. ¿Por qué los viajes llenan siempre, uno de felicidad y dos de madurez? ¿Por qué pasa esto psicológicamente? Bueno, Rodgers, Carl Rodgers fue un psicólogo americano que planteaba la teoría de la autorrealización, y justamente pensaba que la autorrealización, que es como que lo más vinculado a la teoría del éxito que mencionabas, decía que uno de los ingredientes de la autorrealización era la apertura a la experiencia, ¿sí? Y esta apertura a la experiencia se logra a través de las vivencias nuevas, los nuevos aprendizajes, que no solamente es viajar, sino los nuevos aprendizajes, aprender un hábito nuevo, una habilidad, o algo que tenían por ahí escondido, que justamente la pandemia también vino a atacar. Sí, 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 todo el mundo, hubo chefs, hubo escritores, hubo nuevos creadores de contenido. Ya hubo clases que salieron ahí como a relucir, ¿no? Sí. Grabadores de contenido y demás. Sí, bastante, o sea, y qué bueno porque se diversifica mucho todo el ecosistema. Así es, ¿no? Entonces, es eso, justamente el viajar es una de esas actividades que se suma a la lista de otras actividades que permite, pues, el disfrute constante, ¿no? O sea, viajar nos permite ampliar nuestra mente, abrir nuestra mente a nuevas experiencias, a otras culturas, a entender inclusive y desarrollar la empatía, ¿sabes? Porque a veces, digo, la empatía que justamente tiene que ver con esa tendencia a reconocer la emoción del otro, a veces en ese ego, en ese ego como cotidiano que podemos tener, no logramos mirar a las personas egoístas o inclusive, digo, el opuesto a la empatía es la sociopatía, ¿sabes? Entonces, los sociópatas generalmente no son capaces como de mirar más allá de lo que está en su entorno, en su contexto. Y mayormente creo que es malo, ¿no? Sí, completamente, todo ese contexto es completamente egoísta, narcisista y hay que romperlo, ¿sí? Entonces, romperlo, viajar es una clave para ello, ¿sí? Entonces, digo, y hablo de viajar y siempre es recomendable viajar, aun que sea aquí cerca, ¿no? A algún pueblito, lo que sea, pero es importante como ampliar la experiencia. Incluso, voy a decirlo así, también hoy en día en tiempos tecnológicos tenemos la oportunidad de viajar aún sin salir de casa, ¿no? O sea, podemos como maravillarnos e inspirarnos inclusive. Yo he conocido historias de personas que han empezado a viajar así desde casa, ¿no? O sea, han sido fuentes de inspiración que les ha permitido como juntar el cochinito y un día ahora sí como que vivirlo en persona. De hecho, precisamente por eso, o sea, ¿cuántos crearon el contenido? Pues está Alan por el Mundo, Luisito Comunica, o está... Bueno, hay bastantes que no se me ven en todos a la mente, pero ves los lugares que dices, ala, yo quisiera ir, ah, estaría padre, no. Y empiezan primero, ¿qué me pasa a mí? No, es que no tengo dinero. No, pues este, no sé qué luego. Oye, pero si cambio o si dejo, no sé, de comprarme unas chelas, unos cigarros, aunque no compro tal jamón, oye, si lo que me paguen de esto lo ahorro. Ah, ok, ya me puedo ir. Ya nos pusimos una meta. De ahí, lo otro que creo, como dicen, en cualquier lugar podemos ir, las zonas arqueológicas que tenemos. O sea, tan sencillo como presumir nuestro estado, que esa es otra cuestión que a veces, ya vamos a hacer un episodio de esto, de que le preguntas a cualquier persona, ¿dónde puedes ir en Campeche? Oh, no, en Campeche no hay nada. Y estamos llenos y bastos de bastantes cosas, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero sí es cierto, o sea, tener esos factores de inspiración tan cercanos ayudan bastantísimos. De todas tus experiencias en cuestión de estos viajes y demás, ¿cuál ha sido el que más hayas disfrutado y por qué? Bueno, híjole, todas las he disfrutado, todas han sido experiencias. No puedo creer que estoy sentado aquí. Sí, bueno, voy a empezar por la primera, ¿no? Porque debo decirte que esto es, no es, lo que voy a decir no es psicología, es metafísica. Y es como muy extraño que esté hablando de esto, ¿no? Pero seguramente muchos hemos escuchado hablar de la ley de la atracción, ¿no? Así es, sí, sí. Piénsalo, decrétalo y lo tienes en tu vida. Está en tu mente, está en tu vida, ¿sí? Y te comparto que justamente por allá del 2015, y esto Facebook me lo recordó justamente, ¿no? En 2015 publiqué decreto que antes de los 30 voy a viajar a París, a Roma, o sea, como que algunos lugares que tenía como en mente, ¿no? En mis sueños, ¿no? Y lo puse, lo publiqué y justamente eso sucedió. Justamente eso sucedió. O sea, algo pasó dentro de mí, una fuerza interna dentro de mí. Digo, hubo otros factores que también fui propiciando, fui creando para que sucediera y justamente en mis 30 los festeje allá. Entonces fue así como que, y Facebook me lo recordó en esos días. Dije, ah, caray, ¿cómo sucedió? Entonces, sí, realmente, ahora, te mencionaba hace un rato de Carl Rogers. Carl Rogers, su teoría de la autorrealización, hablaba de los momentos cumbre, que son esos momentos como, wow, o sea, súper top para cualquier persona que son inolvidables, que son los que más llenan de motivación. Yo podría hablarte de algunos. Como pienso en uno en particular que, bueno, va a sonar como cliché, ¿no? Pero la Torre Eiffel fue así como que maravilloso. Pero hubo uno en particular que, que debo decirte que no, que yo ni siquiera lo tenía como en mi plan de los lugares como favoritos, pero al llegar realmente fue una maravilla, ¿sí? Sobre todo porque me permitió como conocer el origen de la civilización humana, el ver cómo vivían nuestros antepasados y demás, que fue Egipto, justamente, una cultura llena, una civilización llena de cultura, llena de misticismo, llena de magia, que inclusive, fíjate que algo interesante ahora que decías de qué es lo que producen los viajes, creo que también permite nutrir este lado espiritual, ¿sí? Ese lado espiritual, ese crecimiento espiritual, emocional, o sea, realmente, digo, esta frase que escuchamos que un viaje se vive tres veces, cuando lo planeas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas, pues la verdad es que no, no es un chiste, es una realidad, ¿no? Ahora que te lo cuento es como de vuelvo a vivirlo y realmente se siente... Dices, guau, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible, no? Que, que tuve como esa oportunidad de poder estar allá. Y debo decirte que no, no, mi meta no ha acabado, ¿eh? O sea, tengo como el plan de poder como conocer las, las siete maravillas del mundo, que por ahora, pues llevo cuatro y que la pandemia me, 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 me quitó. Te detuvo tantito, ¿no? Me detuvo tantito, porque de hecho hubo dos viajes que se tuvieron que por allá, este, suspender, ¿no? Yo digo posponer más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces están como en ese pendiente, pero sí, realmente viajar es una experiencia que todos podemos maravillarnos de ella y vivir los beneficios. De hecho, le diste a un tema que tengo pendiente de tratar aquí, que precisamente es la ley de la atracción, porque, o sea, mi esposa, si me dice, oye, es que si tú lo crees, decrétalo, escríbelo, búscalo. Y te estoy sincero, de repente digo, ah, es pura mamada, ¿no? O sea, digo, no, la neta, es esto. Pero muy chistosamente le decía, precisamente en esto, le dije, oye, yo recuerdo que cuando inicié todo el tema de quiero hacer producción y quiero hacer eso, yo hice una lista que dije, y voy a sonar muy absurdo y muy pendejo, le dije, porque dejé de hacerla. Hice una lista donde recuerdo perfecto, quiero tener una segunda cámara, quiero tener esta memoria, quiero tener esta tripié, quiero ta, 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 y mi hijo, ¿y dónde está? Le dije, en la mochila, en tal cosa, en tal lado, le dije, tengo que volver a hacer esto, porque, precisamente, esta ley de la atracción, o esta cuestión de, lo ves diario, lo ves apuntado, estás ahí, estás ahí, y dices, lo tengo que hacer, lo tengo que lograr. Porque, a grosso modo, todo esto demás, son cosas que, yo lo platico, y lo tenemos en el podcast, son cosas que me han pasado, o sea, decir, ok, ya tengo mi primer boda afuera. Ok, y luego, ¿cómo consigo más? Ok, tengo que hacer otra cosa. Bueno, ya tengo mi primera producción grande. Ok, este, y luego, y es esta, ir partiendo de todas estas experiencias, que algún instante dices, bueno, vamos a volvernos a inspirar. Y te inspira, realmente, todo. Y es lo que he estado descubriendo, de que, muchos me preguntan, es que, ¿cómo le haces para estar así, tan tranquilo? En primer caso, uno, todos me dicen, ¿cómo le haces para no tomar café y estar despierto? Le digo, bueno, es que, a mí me inspira, a veces, simple y sencillamente, esta práctica que estamos teniendo, de que yo me voy, y mi cerebro está revolucionado, está aprendiendo cosas nuevas. Para mí, eso ya es un buen día. El otro día, ¿qué puede ser? Ah, escuché una canción nueva. O sea, son cosas, a veces, que decimos, es que es una mamada, es algo muy absurdo. Pero es eso lo que te está inspirando, es eso lo que tienes que llegar a consumir y decir, bueno, vamos a seguir adelante. ¿Quiero ese viaje? Bueno, pues voy a aprender francés. ¿Para qué quieres francés? ¿Nunca vas a ir a Francia? Uno nunca sabe. Oye, pues quiero aprender inglés bien. Ay, no, ¿para qué? Si ni siquiera vas a Cancún. ¿Qué tiene? O sea, son como que esas gran partes de que nosotros nos estamos haciendo bien, de procurar una buena educación, un buen mantenimiento cerebral, un buen mantenimiento físico, que a veces, lo que decías al principio, esa parte de la familia es la que te dice, ¿para qué quieres eso? En lugar de estar pensando y gastando tu dinero, ¿por qué no te compras una casa? Ok, la casa se va a quedar, la experiencia no. ¿Por qué no te compras un coche? Ok, tengo un coche, todavía está. Sí, pero ya tiene tantos años. No pasa nada. Entonces, en base a eso, yo creo que, y retomando todo lo que platicamos, los chicos, los jóvenes o los no tan jóvenes, basan en que tener esos artículos ya, ya cumplí en la vida. O el, ya mamá, mira, está mi título, listo, ya puedo hacer en mi vida lo que yo quiera porque yo ya cumplí. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿en qué momento el hombre o la mente te dice, hey, la cagaste cuando dejaste ese proyecto que tenías tan chingón y ahorita ya no hay vuelta atrás, ya no se puede hacer nada? ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros? Bueno, lo triste de esto es que generalmente nos damos cuenta cuando tocamos fondo, cuando alguien más nos lo ha dicho, que eso no es triste. En realidad creo que eso está padre, ¿no? El saber que puedan haber, y de hecho hay que aprender a escuchar. Eso es importante, aprender a escuchar al otro. Somos espejos, somos espejos. Donde sea que vayamos hay personas que nos rodean y que nos, nos, nos confirman incluso lo que somos, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando alguien nos notifique, nos haga saber de algo nuestro, de algo que hacemos o hemos dejado de hacer, escucharle, o sea, cero arrogancia. A veces pensamos, ay, que nadie me diga nada, yo no le tomo importancia a lo que los demás digan, no me importa. Es mi vida lo que yo quiero. Es mi vida, exactamente, pero caramba, hay que romper el ego, hay que romper como con esa tradición, incluso ese hábito, porque justamente, insisto, la gente que nos rodea son nuestros espejos y ellos nos terminarán de confirmar. Entonces, el punto es este, ¿cómo lograrlo? Bueno, primero que nada es eso, ¿no? Y algo muy importante es que la vida no se acaba hasta que se acaba, dicen por allá. Y la realidad es que todo parte, o sea, de verdad, justamente después de esta charla estoy construyendo también mentalmente una conclusión que tiene que ver con que todo parte, todo nace o todo debería nacer a partir de un proyecto. Si no existe un proyecto, no tenemos nada. Y si existe ese proyecto y lo podemos escribir, es muchísimo mejor, ¿no? O sea, tener un referente, como decías tú, ¿no? Esa lista y demás, o sea, de verdad, debemos de partir por eso, debemos dejar de pensar en todas las cosas o inclusive en todas las dificultades o las topes que nos vamos a tener en el camino y enfocarnos, ¿sí? Otra frase que, yo soy mucho de frases, otra frase que dice no estás deprimido, estás distraído, ¿sí? Es decir, a veces estamos... Ok, buenísima. Sí, buenísima. A veces realmente todo se trata de enfoque. Estamos desenfocados. Estamos enfocando nuestra energía más bien en cosas que no son realmente de mi provecho o de mi felicidad, que no tienen que ver conmigo incluso, ¿ok? A veces se trata más bien de seguir modas, a veces se trata más bien de cumplir con las expectativas que otros tienen, pero ¿cuáles son las tuyas, ok? Entonces, tener un proyecto. Hay un ejercicio, un muy buen ejercicio, que si me permites me gustaría compartirlo. Créeme que es un gran... Digo, yo lo he hecho en repetidas ocasiones y también siempre lo comparto, y que tiene que ver justo con escribir, ¿sí? En psicología dice, todo lo que se dice, existe. Lo que no se dice, no existe. Yo creo, con mi pareja, yo creo que la amo y yo sé que la amo, pero si no se lo digo, no lo sabe, ¿no? Entonces, si se dice, se nombra, existe. Si no se dice, solo existe para quien lo posee. Entonces, este ejercicio consiste en... Primero que nada, visualiza en dónde quieres estar, en dónde quieres... qué quieres estar haciendo en cinco años, ¿ok? Es más, no te vayas lejos, en uno o dos años, ¿ok? Visualízalo y ponle nombre, ¿ok? Escríbelo. Ahora, después de eso, haz una lista de todas las cosas que hiciste el día anterior, desde que te despiertas hasta que te acostaste, ¿ok? Todo, incluyendo las banalidades, ¿no? Como cepillarse los dientes, todo, todo, absolutamente todo. Después que tienes tu lista, no sé, de 30, 40, 50 cosas, señala únicamente aquellas que te llevarán al lugar donde quieres estar en uno o dos años. Y fíjate que eso es un ejercicio muy poderoso porque cuando lo hacemos, de repente nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos son rutinarias y que a lo mejor de esa lista, ¡ah, caray! Pues no, no, a lo mucho una, ¿no? Ir a la escuela, ¿no? Ajá. O, pues, no sé, levantarme para ir al trabajo, ¿no? O bañarme. O bañarme. O sea, realmente, te digo, nos ayuda como a tener como mucha claridad, a ser consciente de las cosas y las tareas que necesito hacer. O sea, sí, quiero llevarme, quiero llegar a ese lugar, pero en este momento tal vez no haya muchas cosas que estoy logrando o que estoy haciendo para conseguir eso que quiero. Y eso implicaría, obviamente, pues, añadirle por lo menos una o dos cosas a nuestra rutina que sí nos lleven a ese lugar donde quiero, ¿ok? Entonces es importantísimo, insisto, el poderlo escribir, el poderlo plasmar, el poder, a partir de eso, ir construyendo ese proyecto de vida al que quiero llegar. Qué excelente manera de ir cerrando este episodio y demás. Pero llegamos a la pregunta más difícil y la verdad que se me olvidó decirle a Jesús que te la diga. Y creo que es la más complicada que siempre es en donde, uy, sí, pongan en hack a todos nuestros expertos que vienen el día a visitarnos. Para ti, ¿cuál es la canción que te identifica? ¿Cuál es la canción que si la escuchamos va a ser así un... S, S, Fren. Sí, 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 S, S. O, ¿cuál es la canción que ahorita es tu soundtrack? Que es la que te representa bastante y que te ayuda en algunas cosillas. Bueno, hay una canción que es como muy icónica para mí. En realidad, digo, solo la música, la melodía, me inspira mucho, 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 mucho. Me lleva como a viajar justamente. De hecho, la escucho y me devuelve a mis viajes. A todos ellos. Porque me ha acompañado a todos mis viajes. LP Night Lighties se llama. Es muy buena. Escúchenla. Y es solamente eso, ¿no? Es como regresar, viajar y volver a soñar. Exacto. Eso es lo importante. Nunca dejar de soñar. O sea, Fren, antes de despedirnos y demás, déjame agradecerte que estés aquí con nosotros, que estés platicando, que nos estés compartiendo, que nos dejes este ejercicio. Háganlo en casa. Está muy chido. Yo voy a empezar a hacerlo porque ya es momento de tener nuevas metas y ya lograr más éxitos. Y rápidamente, o con el tiempo que tú quieres, ¿dónde puedes encontrar la fundación que tienes? Si alguien está interesado en ser voluntario para la risoterapia y ¿dónde podemos tener consulta contigo? Ok. Bueno, pues estoy en Campeche, Centro de Salud Emocional. Estoy ubicado en Santana. Y bueno, el voluntariado, te decía, por el momento no se ha activado. Debo ser honesto contigo. Esta y otras oportunidades, espero que sean como la luz que finalmente me permita reunir a un nuevo grupo de personas que estén interesadas. De hecho, les hago la invitación a todos y todas que estén interesados en esto. Realmente, nunca olvidaré esta frase. Cuando tuve la capacitación en mayo del 2010, el médico de la risa que nos capacitó decía, risoterapia va a ser un antes y un después de su vida. Y sí lo es, lo ha sido. Entonces, me encantaría, por supuesto, que más personas puedan vivir como esa transición en la vida. Entonces, están abiertas, ¿no? Como las posibilidades a la que guste, a la persona que guste. Y algo interesante, fíjate, es que en ese entonces pues se abrió la oportunidad de grupo para solamente estudiantes de psicología. Pero en el camino me he topado con muchísimas personas de todas las edades que serían excelentes, excelentes risoterapeutas. Entonces, únanse. Realmente es para todos y todas. Inténtenlo. Inténtenlo, exactamente. Créanme que puede ser como la experiencia que cambiará para siempre sus vidas. Así que, pues es eso. Al teléfono 981-16-87137. A sus órdenes, para cualquier tema. A cualquier cosa. Perfecto. ¿En Facebook, Instagram? En Facebook estoy por mi nombre, Efraín Witz. Ahí me pueden encontrar. Para que puedan agendar ahí su terapia y pues para que realmente sea una... Sí, hay bastantes personas que yo creo que al escuchar esto se van a estar interesados. Una es mi esposa. O sea, no lo dudaría así por completo en eso. Anótala, por favor. Ya, ya está. Pues de nuevo, te agradezco que estés con nosotros. Es tu casa cuando quieras. Cuando quieras regresar, pues seguimos hablando en específico de la racioterapia para que la gente se siga esperando y siga llegando a esta opción muy buena. Que neta me llama mucho la atención, pero no sé si al menos, creo que es una de las cosas que también puede ocurrir, sea lo suficientemente maduro mentalmente, no sé cómo llamarle, para aguantar. Pero la capacitación es la enseñanza que necesito para poder lograrlo, ¿no? 100%, así es. Ok, perfecto. Pues muy bien. Ya, me anoto, me anoto para que yo pueda estar haciendo allá. De nuevo, Fren, muchísimas gracias. Me despido, despido, porque no creo que se acabe. Así que, señores, recuerden que estamos como en la arroba la batería MX en cualquier red social que nos puedan encontrar. Síganos. Igual, yo soy como Mapre MX. Gracias al buen Chuchu por estar siempre pendiente de las cámaras y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.